¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Goh, somos aquí Marme y hoy estamos en un nuevo video más, en un nuevo video más para mi canal, Bumber, en el título Hoy nos encontramos en un nuevo video más, información hablando de GTA V Online Y más que todo no vamos a hablar solamente de GTA V en concreto, sino más que todo de lo que viene a ser el anterior juego a lo que viene a ser GTA V Esto me refiero a GTA IV, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque la información que ha salido, la información que se está rumoreando los últimos días Ha salido de lo que viene a ser de GTA IV, ¿por qué? Porque el usuario Jam2295, que ya lo he dicho muchísimas veces en las informaciones Es lo que viene a ser uno de los filtradores más confiables, por no decir, el más confiable de todas las personas a las cuales filtran informaciones de GTA V Y este usuario ha colocado lo que viene a ser el día de ayer, hace básicamente el 12 de septiembre, o sea el día de ayer Técnicamente publicó esta información y es que el GTA IV y lo que viene a ser el GTA, lo que viene a ser la expansión del GTA IV Que son los episodios de Liberty City, como ustedes saben tuvo GTA IV y lo que viene a ser después de sacar un GTA IV Liberty City episodio, ¿vale? Y pues básicamente lo que viene a ser GTA IV, el episodio de Liberty City tuvo una actualización lo que viene a ser hace 13 días y también tuvo otra hace 6 días, ¿vale? O sea que esto es un poquito raro porque Roadstar no acostumbra a actualizar los juegos antiguos que ya hayan sacado, ¿vale? Por lo cual es algo lo que viene a ser muy importante en esta información, ¿vale? Como pueden ver están en pantalla, están viendo lo que viene a ser una captura de lo que viene a ser el Twitter de Jan2295 Y como pueden ver aquí dice una rama de la beta de GTA IV y los episodios de GTA Liberty City se actualizó hace 13 y 6 días, ¿vale? Como pueden ver aquí en este año nos coloca la foto de la captura, ¿vale? Que pues típicamente eso no lo vamos a ver en este video, sino que lo que nos interesa es lo que viene a ser la imagen Como pueden ver la parte de arriba es cuando no se había actualizado nada, ¿vale? Y la parte de abajo es donde está toda la actualización, ¿vale? Como pueden ver la de arriba fue la primera actualización que se dio que fue hace 13 días Y después tuvo la última que fue hace 6 días, ¿vale? No se sabe lo que viene a ser la ciencia cierta, que fue lo que metieron en lo que viene a ser esta actualización Pero como pueden ver dice en beta, ¿vale? Por lo cual debe estar en beta o es una actualización en beta Pero ¿por qué de lo que viene a ser de GTA IV? ¿Por qué de un juego del cual no le sacan actualizaciones hace un año? Tentamente, o sea, es algo muy raro y mucha gente ha estado pendiente a esto los últimos días Yo también la verdad es que me he puesto a ver mucho esto, a pensar ¿Por qué habrán actualizado un juego anterior a la saga? Si ellos no acostumbran a hacer esto, si nunca hacen esto, ¿vale? O sea, es algo muy, 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 pero en serio, muy, pero muy raro que hayan hecho esto, ¿vale? Y aquí es donde viene lo que viene a ser mi opinión, mi idea acerca de esta actualización, ¿vale? La verdad es que muchos usuarios, mejor dicho, uno que otro Ha publicado esta información de una manera un poco falsa, ¿vale? Un poco filtrada de mala manera, ¿por qué? Porque han dicho que esta actualización se hizo en GTA IV y GTA V, ¿vale? Pero en esta actualización, GTA V no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver Y lo he visto que algún que otro paro de usuarios, de youtubers que también filtran cosas de GTA V Pues han hablado un poco más acerca de esto y lo han acomodado un poco para que pareciera más cierto, ¿vale? Y han dicho que esta actualización la ha recibido lo que viene a ser GTA IV y GTA V Y aquí lo estoy desmintiendo, ¿vale? Esta actualización fue para GTA IV y los episodios de Liberty City de GTA IV, ¿ok? Así que si habrán visto a otro youtuber que haya dicho que es de GTA V Es totalmente falso, ahí yo lo puedo asegurar Como pueden estar viendo las cartones que lo voy a colocar a continuación, ¿ok? Entonces lo que yo opino acerca de lo que viene a ser de esta información Es que seguramente Roster está intentando hacer algo En lo cual se reúne a Grand Theft Auto IV y Grand Theft Auto V, ¿vale? Como ustedes saben, ya hace unos cuantos días se rumoreó De que en lo que viene a ser GTA IV Bueno, yo perdón, GTA V que me equivoco, me estoy involucrando entre los dos juegos Pues que íbamos a tener una expansión del mapa en donde iba a venir Liberty City Por lo cual esto puede estar lo que viene a ser orientado a esto Pero voy a hacer un video más hablando acerca de este tema Y pues nada, esto es lo que yo opino hasta el momento en el próximo video Que no sé si va a ser el próximo del próximo Porque voy a intentar traerles un truco ya que tengo tiempo sin traerle alguno Y pues nada, yo soy Andy, Ghost, como aquí llamarme Espero que el video te haya gustado, si es así puedes puntearlo como dije con un like Y pues nada, yo soy Andy, Ghost, nos estamos viendo en un próximo video Cheto al mundo, bye Cheto al mundo, bye